La misión de observación electoral advirtió que Barranca Bermeja presenta un índice de riesgo extremo de fraude electoral y de pocas garantías de seguridad para las elecciones que se avecinan. Frente a este señalamiento, la alcaldesa encargada y secretaria de gobierno, Francia Elena Álvarez, aseguró que las condiciones en la región están dadas para que los ciudadanos salgan a ejercer su derecho al voto en total tranquilidad. La MOE nos presenta el mapa de riesgo electoral para Santander, en el cual Barranca Bermeja presenta riesgo extremo, situación que es preocupante, pero además de esto, para nosotros tenemos total tranquilidad a nivel interno como administración municipal, toda vez que no conocemos las fuentes de información por las cuales sustenta este estudio la MOE. Agregó que aunque respeta la visión de la misión electoral, no entiende en qué estudio se basó la MOE para hacer el señalamiento. Somos respetuosos de esos estudios, pero no los compartimos, ya que nosotros en los diferentes comités de seguimiento electoral y así mismo los diferentes consejos de seguridad, no hemos recibido ninguna queja, ninguna anormalidad, ninguna situación que nos dé un indicio de alteración o de riesgo para las próximas contiendas electorales. Entonces, darle aquí un parte de tranquilidad, toda vez que en materia de seguridad están todas las medidas garantizadas para estas elecciones. La ciudad de Bucaramanga también está en el mapa y factores de riesgo para estas votaciones de la misión de observación electoral.